Pasando a otra información, hay nueva información en el caso del joven involucrado en supuestas amenazas terroristas en la preparatoria United. Según se informó, será el próximo 16 de octubre cuando Renan Dante Santos, el ex alumno de la preparatoria United, acusado de amenazas terroristas, se presente en corte. Fue el 29 de agosto cuando a través de las redes sociales el estudiante habló sobre una supuesta balacera que ocurriría en dicha preparatoria. En un principio el fiscal de distrito informó que no presentaría cargos contra el estudiante porque no habían encontrado evidencia de ningún plan o de armas de fuego. Después, el pasado 11 de septiembre, el gran jurado determinó que tras entrevistar a varios testigos, ya contaban con nueva evidencia para imponerle los cargos de amenazas terroristas. Autoridades escolares informaron que el joven ya no es estudiante del distrito escolar de United. No obstante, portavoces de dicho distrito escolar le recuerdan a los alumnos y a los padres de familia lo delicado de realizar este tipo de amenazas. Él ya no pertenece al sistema educativo de United ISD y entonces ahora es ya la cuestión legal con las cortes las que ellos van a decidir qué es lo que se va a hacer en este caso. Nosotros una vez más queremos recordarle a los padres de familia, a los estudiantes, a los tutores que hablen con sus hijos y sepan de las consecuencias que traen este tipo de amenazas. Decir ahora que vas a ir a abaracear en la escuela no es una broma. Ni nunca ha sido una broma. Próximamente el distrito enviará a las casas de sus estudiantes una carta con recomendaciones para que los jóvenes no se metan en problemas.